Música 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 Sabias que Darkrai puede ver tus pesadillas Vamonos a la verga tirando mi a** Vamonos, vamonos, vamonos que ya duro mucho el video Todo esto se debe a Neymar, un futuro con muy mala pinta y con pokés mucho más fuertes que nuestro actual mundo. Quédate porque el día de hoy te contaré cómo surgió todo esto para Poké X Games. Tracey junto a Celebi viajan del futuro al pasado, o sea al 2019, para pedir nuestra ayuda contra la amenaza de Darkrai en el futuro. Nos dan un tour en el tiempo con paradas para contarnos el por qué es que Darkrai se apodera del futuro, cómo es que se vuelve tan malvado y tan poderoso. La primer parada en el tiempo según el juego es del 2018 al 2022. Todo estuvo bien hasta que algunos miembros del equipo Rocket intentaron atacar a un centro Pokémon, cometeron errores en los cálculos y volaron la pared equivocada, lo que causó algunas muertes. Cuando digo algunas, fueron muchas, de verdad. El plan del equipo Rocket era robar unos casilleros con Pokémons dentro y escapar antes de que llegara la policía, pero pues no salió como ellos querían. Después hay otra parada en el tiempo, en el mismo año, pero un poquito más adelante. En esta etapa vemos un fuego increíble y algunos bomberos tratando de controlar la situación. Tracy también nos comenta que las cajas cerca de los miembros del equipo Rocket tenían algún tipo de material inflamable y eso hizo que la explosión fuera más fuerte de lo que debería de ser. Y eso sí está aún más ojete. O sea, neta, imaginen la situación, amigos. Yo en mi mente me hago un pedo y digo, güey, qué miedo. Tercera parada en el tiempo según el juego, 2022 al 2023. Aquí la cosa se pone un poco triste ya que Tracy nos comenta que una de las víctimas fue la pequeña Lucy. También en esta parte, amigos, puedes acceder al cementerio e interactuar con los NPCs. Lucy Sarkies, o no sé si así se pronuncia, lo siento mucho, soy mexicano y a veces la cago y no soy inglés. Su papá es doctor, el doctor Sarkies. Bueno, así se le conoce en la historia. Pero aquí viene algo clave en la historia para la gente que no conozca esto. La doctora May comenta que el doctor Sarkies estaba buscando una manera de atraer Pokémons legendarios. También hablando con el doctor, nos comenta que todos van a sufrir lo que él está sufriendo. Oh, por Dios. Es que, amigos, si ustedes van en la vida real y les pasa algo así, no, mame, güey, neta, a mí sí me daría miedo, la neta. O sea, claro, si fuera Pokémon algo real o algo así, ¿saben? No es como que vaya por la calle y un doctor me diga eso. O bueno, a menos que sea de la NASA, así me cago, la neta. Cuarta parada en el tiempo según el juego, 2023 al 2030. Ya pasaron 7 años aquí, si no me equivoco con mis matemáticas rápidas. Después de algunos años con la partida de su esposa e hija, el doctor se volvió loco, o eso nos comenta la historia. Se obsesionó con la idea de que la humanidad había convertido su vida en una pesadilla. Y luego estudió durante años y encontró una manera de atraer y atrapar a Cresselia, el legendario Pokémon responsable de los sueños. Madre mía, Willy. Si interactúas con el doctor, te dirá que como ahora sus sueños han sido destruidos, todos vivirán en la misma pesadilla que él. Entonces, al momento que la gente escucha esto, sabe que ya valió verga, ¿no? Atrapó a Cresselia, quería mandar a la verga el sueño de todos. Así que, ya valió pinga esto, amigos. Y al sur podrás ver a un bonito Claydol con un addon y cuyo nombre es Robo. Quinta parada en el tiempo según el juego, 2030 al 2032. Después de aquí ya empezamos a mirar puro desastre, amigos. Nos comenta Tracy que con Cresselia encerrada la gente dejó de soñar y comenzó la era de la pesadilla. Darkrai, que siempre vivió en armonía con Cresselia, se hizo más fuerte que nunca y su poder destruyó casi todo. Amigos, estaré mostrando unas fuertes... Cuando digo fuertes, son muy fuertes imágenes en pantalla solamente mayores de edad. Del antes y el después de la pesadilla, del desastre. Neta, amigos. Qué sad. Lo que se me hace muy curioso es que todo valió verga menos la enfermera Joy y la Chensie. Pero todo quedó hecho mierda menos ellas. O sea, todo se ve espectacularmente de la verga. Pero la enfermera Joy y Chensie se ven como si no los hubiera tocado nada. Pero, amigos, prácticamente después de esa etapa empieza como un pequeño tutorial o una introducción a la pesadilla sobre cómo empezar, qué hacer. Te ponen unas pequeñas misiones y tú las vas haciendo y vas subiendo de nivel, ¿no? Y para aprovechar esta situación de la pesadilla, el siguiente video va a ser... Dándoles unos tips de los primeros pasos en la pesadilla, tanto desde el nivel 250 al 300. Porque de nivel 250 en adelante ya puedes ir con tus amigos a sacar dinero y XP, si no me equivoco. Y a partir del 300 puedes empezar a hacer misiones. Y ahí las misiones son muy buenas, amigos, de verdad. También, si quieren dejarme alguna sugerencia para algún video nuevo, lo tomaré muy en cuenta. Y nos vemos más tarde en un directo de Twitch o en unos días con un video nuevo.